¡Suscríbete al canal! 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 el lobo, ¿por qué te pones por medio? en fin, vamos a sacar la piel y todo eso, y los huesos sobre todo, lo que más me interesa listo, daño para allá con el lobo bueno, es que me interesa matar al lobo para sacar huesos, tío vale, fuera necesito los huesos me acabo de matar el cervatillo me dio la vida me hace falta sacar cosillas, cursillos, gente así que listo listo, 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 listo listo vale a ver ¿cómo va esto? vale, esto ya se ha hecho 8 calabazas y ¿sabéis lo que pasa? 9 calabazas, suficiente quito esto y esto lo quito y que se haga esto ahora ah, se ha apagado el fuego se ha apagado el fuego ahora se ha encendido vale, se está haciendo la zanahoria que la zanahoria sí que me interesaba vale, cogemos esto, esto tengo azufre genial, voy a meterme en el refugio un segundo para no perder el buffo que nos baje ahí a ver a ver que voy a hacer una puerta si le hacemos la puerta no nos sirve porque el viento está atrando por ahí a ver si encontramos el punto en el cual no nos... bah no, está muy fastidioso vamos a hacer una puerta un segundo gente nada más menos en hacer la puerta que en otra cosa ah, pues eso es una tormenta muy chunga ya tampoco pasa nada pero bueno ya que estamos aprovechamos el refugio locos a ver ya está el tío asfixiado, ¿sabes? ya se está agobiando entonces bueno ahí está ya, revolvemos la puerta y ya no entra el aire y el colega aquí se relaja y con esto lo reiniciamos y listo vale, quitamos la puerta bueno, la puerta no se puede quitar vamos al techo la puerta no, el marco sí listo eh, nos llevamos este también el campfire para no hacerlo de nuevo y esta maderita nos vamos, vamos al siguiente spam la tormenta se va en nada, ¿vale? así que podemos aprovechar preparamos esto, esto y seguimos y debería de parar ya ¿estamos bien? hay que bordear este pico ahora vale, vamos ahí sí conseguimos hacerle el siguiente spawn gente el siguiente... la siguiente zona vendrán osos, vendrán cosillas así que... pero esa creo que puedo hacerla mejor porque creo porque creo que podemos... la cara no ha puesto colega creo que podemos aprovechar el terreno a ver, tomamos todo más huesos, vale vamos a sacar un poco de oxígeno vamos un poquito tiesos le voy a poner un botón de oxígeno ya, pero no lo hago porque así veis como es al principio por esa persona que está leveado tengo puntos para ponerla pero bueno o sea que tengo 50, ¿verdad? tengo 52 con eso tengo una berra y algo tengo, más o menos hay otro lobo ahí delante y el otro lobo no sé dónde está el otro lobo no sé dónde está o sea, lo he perdido no me preocupo por él, eh tampoco pasa nada tengo suficiente flecha tengo suficiente de todo, pero bueno ante la duda le voy a hacer una cosa vamos a dejar aquí unas cuantas flechitas de estas por lo que pudiera pasar y vamos tenemos... ahí delante vale, el punto lo tenemos justo delante gente vamos aquí estaría ahí delante encima la piedra esa lo tenemos vale colocamos el transmisor acá y lo bueno de este es que aquí tenemos un spawn creo, ¿no? bueno, bastante bueno para hacer cosillas sí mira, aquí tenemos un sitio que no nos pueden ni siquiera subir a pegarnos así que podemos aprovechar esto ahí ¿veis? ahí podemos bajar para acá y aquí podemos pegar bien genial el único problema es que desde acá no... no ha pegado al palitroco aquel allí, o sea, lo van a fastidiar voy a quitar este árbol de acá porque no veo voy a tirar al suelo simplemente, no voy a talar cuidado que me hace daño o sea, voy a tener que partir porque si no, no se va a ver igual me ha dejado mucho matojo vamos a partir esta parte de acá aunque no lo farme, por lo menos voy a quitar las hojas esta parte de acá eso es eso es vamos a tirarle algo para allá y quitamos esto para tener ángulo esta planta detrás fue también es que no veía desde allí tíos vamos vamos a quitar estas plantas por si hay algún bicho que no podamos ver si es bajito que salía fuera, fuera, fuera fuera ahora sí tengo visión bueno vale oh mira, un lobo en la frente ni lo farmeo ni lo farmeo tíos tengo bastante ahí estamos a ver, quitamos el buffo de la calabaza uuuh y este buff habéis visto andado traspasando la pared parece que la fiesta ha empezado quédate la fiesta comienza estad atentos no, no dice estad atentos, pero bueno entendéis no sé por dónde vienen bueno, eso sigue escaneando el 68% hay ya son lobos eh listo uno muerto 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 genial maravilloso listo bueno, pues hecho siguiente spawn acabo de... es que no hace falta defenderlo la caja así de nuevo la activa y sigue escaneando, ¿sabes? ese es el problema no necesitas defenderlo cuenta exactamente igual la misión o sea, no es un problema que he dicho que pasa, no tengo sitio de inventario, ¿no? vale vale que me sobra aquí bueno normalmente no me sobra nada, pero bueno ahí está el sulfuro, me sobra sulfuro, huesos... me interesan mucho los huesos las flechas estas las voy a tirar porque al final estoy usando solamente esas la carne podría también y me quedan cuatro filetes, voy a tirar esta carne que me sobra un montón de carne tira 20 filetes, ¿eh? eso es una barbaridad eso es ya no me das aquí los huesos que es lo que me interesa a ver, ¿tú qué tenías ya? la carne también espera que me den los huesos, gente y... farmeamos esto, tíos listo y de aquí vamos a hacer lo mismo vamos a sacar huesos que nos sirve para la flechita mira los lobos que juntitos están muertos mamadísimos locos bueno, pues esto es Icarus, tío estas son las misiones sencillas también de Icarus, también lo digo, ¿eh? aquí ponemos esto pillo todo menos la carne ahora me sigue para nada y... bajamos el objeto este ahí estaría vale, perfecto 93 huesos flechas, flechas de huesos máximo 18 que se fabriquen que nos quedamos sin huesos, ¿no? maravilloso ¿cuántas flechas tengo? 59 vale, sobras, no te lo hacen más bueno, de esto también evitamos ya farmear, ¿vale? vamos a meternos aquí una valla más y tiramos, ¿vale? este punto está completo ahora tenemos que patear hasta acá así que me toca un pateo largo, gente voy andando para allá, ¿vale? volvemos ahora porque esto es un pateo inmenso hasta allí sin sentido más allá o no, pensaba que me atacaba algo sin sentido más allá que simplemente patear el mapa, ¿vale? no tiene más vale, a ver si conseguimos llegar antes de que pate todo esto por cierto, esto es que hay materiales silice, ok silice, silice, silice toca un pateillo, es bastante majo en cuanto veamos el debuff paramos un momento bueno, cuando veamos el debuff veamos que ya es complicado y de hecho va a empezar a saltar ya tenemos oxígeno y tenemos silice vale ¿vamos bien? vamos bien hay que dar un rodeo bastante guapo para llegar a ese punto, ¿eh? hay que dar un rodeo bastante guapo ahora sí, ya me empieza a entrar el debuff vamos a intentar cubrir ¿nos podemos cubrir con la pared a lo mejor? no, la pared no podemos vale el problema es que voy más lento, ¿sabes? cuando estoy con el viento me ralentizo muchísimo pero aún aguantamos, ¿eh? yo creo que nos podemos quedar bastante cerquita antes de hacer el refugio tenemos esta pared gigante aquí que tenemos que bordearla entera la falle está fuera del alcance del arco vale ha caído la flecha antes de darle al lobo así que así que es lo que hay vale me aumento bien esta mina aprovechamos y cargamos esta mina y vamos a ver dónde estamos vale, ya estamos cerquita, ¿eh? de todas maneras ya estamos cerquita igualmente la tormenta todavía queda sí, todavía queda viento viento todavía queda un taco vamos a seguir en cuanto veamos que nos afecta mucho más de la cuenta hacemos el refugio de momento es pasable no vamos a pararnos soportamos esto y tiramos vale, a ver esperamos que encontremos un camino para bordear esto porque estamos pasando ah, sí, sí, vamos bien vamos perfecto a ver si vamos a saltar creo que está ahí arriba el punto del mapa donde tenemos que ir creo que lo tenemos ahí pero bueno a ver sí, ya está mira, no respeta fíjate, se nos va a ir ya y aprovechad y lo recargamos aunque pierda unos segundos luego no se me olvida vamos acostumbrados a eso cuando veis que el de uff le queda poco y os habéis dado cuenta dale caña o sea, no esperéis a aprovecharlo al segundo que luego se os olvida tío a mí por lo menos se me olvida yo cuando veo que ya me ha acordado y lo he visto ahí le meto el temario creo que no me va a hacer falta reiniciarlo, eh el de uff pero voy bien de momento vale, vamos bien de hecho vamos súper encarados para ello de alguna manera sí me va a hacer falta hacerlo un momento creo porque porque me dura también a 0,3 voy a la mitad y yo creo que sí a ver aprovechamos y hacemos un segundo ya se escucha el personaje ¿lo escucháis? cuando se escucha el personaje así queda más negocio gente ahí estaría y así realizamos un momento esto y ahora lo volvemos a recuperar con la Y así es que es un sistema muy sencillito para reiniciar esto la gente que usa las las piedras hace... está guay pero al principio en el primer o segundo momento luego ya compensa más esto ¿sabes? en cuanto se realice por completo el de uff salimos seguimos andando no quiero que me pille la noche que nos va a pillar la noche para hacer la misión seguimos seguimos avanzando tíos tal cual este es que le tengo muchas ganas por eso me lo he cargado llevo tiempo queriendo ver qué es lo que me da no me lo suelo cargar a los círculos grandes así que... dos huesos solamente un círculo grande au tiro esto, tiro esto voy a darme los huesos de acá bueno tampoco me ha dado mucho eh tampoco me ha dado mucho eh tampoco me ha dado un lobo no me ha visto listo en todos los círculos hay un cervo que huye no me llevo la flecha no me llevo los huesos te digo que voy a matar al lobo para nada me va a atacar el amigo vale giramos por acá es que a tu sensi es un juego bastante sencillo es bastante fácil es un juego muy de chill muy de tranquilidad de hacer tus cosas etc pero muy en plan de... yo no veo que sea un juego para echarle muchas horas así seguidas porque lo veo bastante lento en ese sentido para mi eh para mi gusto vamos a aprovechar y vamos a colocar las estandentor tenemos dos no? aquí la tenemos estas la colocamos acá a ver el combustible pide madera vamos a hacer vamos a hacer un minutito acá para poderla encender y poder aprovechar y ver un poco de la noche porque se nos va a hacer de noche ya cuidado que nos cae el árbol encima el árbol hace daño gente el árbol es coña cabezas pero como un campeón el árbol es coña cabezas pero como un campeón lo peleamos muy bien aunque lo peleamos muy bien un árbol apartamos debería de valer está bien está bien está bien está bien está bien está bien vale bien último jet ahí está vamos a meter aquí combustible vale bueno si yo tengo que poder subir lo que era por aquí podemos subir eso es genial vale que ten cuidado con ese lado vale a ver si podemos aprender un hatchframe un techo con hueco vale aquí fabricación nivel 1 existe trampilla de madera esta es ¿no? techo sí esta es la que tenemos que aprender vale hacemos esto seleccionamos esto trampilla de madera rotar ahí está ahí está listo y desde aquí ya podemos disparar los bichejos vale ok bueno vamos subimos por aquí ¿no? está bien hecho esto o no a ver subimos por acá por acá por acá y disparamos acá perfecto a ver esto hay un conejo activamos y nos vamos arriba vale ahí estaría y voy a tirar uno aquí abajo ahí perfecto bueno no ha ido muy perfecto pero bueno ya me entendéis más o menos más o menos ha ido bien no sé qué es lo que viene pero vienen cosas a ver no 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 ¿Ya está? ¿Han caído ya todos los bichos así? ¿Han caído ya todos los bichos así? ¿Ya está acabado? Bueno, parece ser que sí. Un poco de excepción, sí que ha sido. La verdad. Ah, ¿era este? Sí, era este. Bueno, pues ya está, hemos terminado la misión. He de decir que pensaba que iba a ser más difícil el último punto, la verdad. Pero bueno. No, ni tan mal. ¿Esto qué es? Es un Jaguar. Jaguar de 26. Completo. Va, para allá. Pillamos esto. Nos llevamos el aparato. Ahora sí. Completo. Misión completada. Ok. Es que esto no lo voy a farmear porque... Bueno, lo voy a farmear por curiosidad. No sé si de algo distinto. Pero creo que no. La verdad. Un nivel 2. Piel, fur y carne. Bueno. Oye, que lo diga. Nos vamos para casa. Completamos misión. Me queda un pateillo. Además que tengo que volver a patas, ¿sabes? Tengo que volver hasta acá. La pata. Es una cosa bastante curiosa del juego. O sea, no tiene una forma fácil de volver a tu casa y toda la pesca, ¿sabes? O sea, tienes que darte el pateo. Hostia. Yo la he cagado, creo. Esto es vertical, ¿no? Esto es vertical, ¿vertical? Vale. ¿Y para allá no puedo subir? Bueno. Me he escondido las piernas. 58 segundos de trauma. Pues nada. Es lo que hay. Prefiero eso a pasarme dos años dando vueltas. Bueno, perdió velocidad de movimiento, creo. Pero bueno, es lo que hay. Voy a meterme el chute de este. Consumimos el stack entero para llenar el agua. No me remueva. Fijaos, no me quita el bufo de la zanahoria. Prioriza la zanahoria sobre la valla. Normal. Supongo que depende más del cocinado. Prioriza más del cocinado que lo normal. Pero bueno. Cuidado. Esto sí es un problema. Dos lobos saltando ahí arriba. Eso sí será un problema. Vamos a intentar evitarlo. Subiendo ya nosotros por aquí. Y evitamos los lobos. Porque para qué me voy a pelear. Son lobos normales, ¿sabes? Sí, para. En la noche sí me pueden escondiar porque no los veo. Disparo ciegas. Vale, se me va. Ahora sí. Ya tenemos velocidad de movimiento normal otra vez. Y tiramos para casa. Estos sonidos que escucháis son falsos, ¿sabes? Todo eso es ambiental, no hay nada. Vale. Ya estamos llegando, gente. Y la nave espacial. Bueno, la nave tendría que estar por aquí cerquita. Aquí tenemos el primer zulo que hicimos. Y la nave tendría que estar ahí. Vale. Más arriba. Ahí estaría. Ahí tenemos la nave, gente. Y ya está. Misión completa. ¿Completa, no? Me la marca? Sí, me la marca como completa. Así que nos podemos pirar del tirón ya. Y nada. La misión se completa simplemente volviendo a la nave. Presiona. Cargamento de nave. Desembarco. Abre el inventario de la nave para objetos comprados en la órbita. Coloca tus materiales exóticos aquí para entregarlos a la estación espacial. Aquí no sirve para nada que pongas, por ejemplo, esto. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Y esto no sirve para nada. Y esto no sirve para nada. Esto no es exótico. Y regresamos a la estación. Y nos vamos. Misión completa, gente. Ahora os voy a enseñar lo que pasa cuando completar la misión, ¿vale? Aparte de que te da eso. Misión completada. Nos ha llevado, pues, dos orillas más o menos a hacerla. Lo cual es lento, ¿vale? Quiere decir, hemos ido rapidito. Igualmente, no hemos entretenido a hacer nada. Igualmente, pues, lleva su tiempo. ¿Vale? Y ahora hemos desbloqueado. En principio, si le damos a una prospección. Antes de seleccionar, ya tenemos aquí todas desbloqueadas. Todas estas, ¿vale? Esta está completa. Y ahora podríamos seleccionar otra exploración más que es sencillita. Esta es de 30 horas. Esta es larga. Exterminación. Exterminación. Hardcore. Exterminación dura. Estos son con cuatro calaveras. Ojo al tema. Esta es de una. Esta es de dos. Esta es de tres. Hemos hecho misiones de uno. Esta es de cuatro. Con lo cual, eso está genial. ¿Vale? Aquí tenemos para comprar también, pues, objetos. Con esta moneda. ¿Vale? No la veis porque la cámara la tapa. Pero bueno, ya podemos comprar el primer equipamiento, por ejemplo. Que es un módulo de traje más un módulo de oxígeno. Eh... Traje ambiental S5. Usos generales para sistemas de soporte vitalizados. Pero esto tenéis que aprenderlo por cojones porque es el primer objeto sí o sí. ¿Vale? Así que no hay que hacer nada. Simplemente que no quejarse mucho porque hay que hacerlo con narices. O sea, no hay más. Luego con esto ya tendremos el paquete este, por ejemplo. Mejor producto alimenticio. Esciende comida y nos da un montón de buffos. ¿Vale? O sea, esta está rotísima. Para el nivel de supervivencia. Y dura 1200 segundos, ¿no? Un pack de estos. Esto luego te lo puedes llevar a la órbita. O sea, te lo puedes bajar a la órbita. Pero aquí podemos hacer, por ejemplo, lanzas. Podemos hacer... De todo. Aparte lo que tú puedes craftearte. Dentro del mapa. Aquí puedes comprar y te puedes llevar esto. ¿Sabéis lo que quiero decir? Está bien. O sea, te facilita bastante la vidilla. Aquí tenemos curas. Un tratamiento. Otro material más. Y bueno. Ahí podéis ver los talentos. Y estos arcos. Fijaos este arco que chulo es. Qué guapo. Pero bueno, para llegar al arco todavía queda muchísimo. Normalmente desbloqueamos este. Que este hay que desbloquearlo por narices. Investigamos. No hay más. Y este es el primero que nos da pie a todo lo demás. Nos quedan... Investigación. No podemos investigarlo porque cuesta 75. Y fabricarlo cuesta tanto. O sea, que no podemos hacer nada. ¿Sabéis? Fabricarlo cuesta 25 monedas. Investigarlo 75. O sea, no puedo. Literal. ¿Vale? Pero bueno. Ya aquí podemos... Pues eso. Podemos desbloquear este traje. Y lo podemos craftear. Le damos a craftear. Y aquí en el equipamiento ya lo veis. Ya podemos llevarlo. Y podemos colocarlo. ¿Veis? Completo. Y lo tenemos. Entonces la próxima vez que bajemos. Ya llevamos eso. ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, gente. Lo dejamos aquí, tíos. Espero que os haya gustado. Espero que os parezca interesante. Lo dejamos aquí. Eh... Lo he dicho. Nos vemos en el próximo episodio, gente. Dale a darle al vídeo si os ha gustado. Dejad cualquier comentario. Cualquier consejo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio, gente. Un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No.